Para mi niña, para mi niña, para mi niña Para mi niña, para mi niña, para mi niña Para mi niña, para mi niña, para mi niña Para mi niña, para mi niña, para mi niña mi corazón, tú eres para mi corazón, que alumbra mi corazón, Lilian, Lilian, te pido que me quieras cuando llego ese corazón, por eso te pido mi amor, que nunca, nunca más yo ya te olvidaré, Lilian, Lilian, te pido que me quieras cuando llego ese corazón, por eso te pido mi amor, que nunca, nunca más yo ya terminaré. ¡Oh, Sancho! ¡Sí, sí! ¡Oh, Sancho! ¡Oh, Sancho! ¡Oh, Sancho! ir tomando con los cauditas. Y tú no me das esas sombritas, así, así, así como lo haces. ¡Abrita! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a adorar? Eso es tan mal que no me quieras ni tú ser bien. Eso es tan mal que no me quieras ni tú ser bien. Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar y aquellas caricias tuyas que no me supiste dar. Eso es tan mal que no me quieras ni tú ser bien. Eso es tan mal que no me quieras ni tú ser bien. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar y algún día pararás todo lo que has hecho conmigo y por el corazón. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar y algún día pararás todo lo que has hecho conmigo y por el corazón. Eso es tan mal que no me quieras ni tú ser bien. ¡Aplausos!